En México estamos viviendo un periodo nuevo con un gobierno que entre tantas cosas se tienen que tratar las cosas con cuidado. Venimos de una situación donde realmente y lamentablemente cualquiera de los gobiernos prianistas y sobre todo sus mayores responsables, los presidentes que tuvimos que tolerar y aguantar con tantas cosas, así como nos dejaron el país de la mano de sus periodistas chayoteros. En México estamos viviendo un proceso de corrección muy profunda, radical, así como lo dijo nuestro presidente el primero de julio del 2018 en el Estadio Azteca. Va a ser un cambio radical. Los procesos no los podemos llevar a cabo de una manera expedita, porque si se manejan de una manera expedita, entonces se le pierde la vista a tantas cosas que también se tienen que considerar, pero sobre todo la consideración que nos tuvieron al pueblo mexicano por parte de los gobiernos prianistas, esto es lo que mayormente se ha realzado y en la información de primera mano que recibimos en las conferencias que por eso se ha convertido en una herramienta tan importante, inédita en nuestro país. Amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias por venirse a informar a mi canal. Realmente muy agradecido, donde saben que verifico notas de 12 a 14 horas diarias para precisamente traerles la información más relevante, donde siempre tenemos que ir de la mano y entre mayormente nos informemos, nos eduquemos, leamos cualquier tipo de cosas que nos ayuden a crecer como personas, como seres humanos, eso hará un gran cambio también en nuestro país. Ayer estábamos viendo, les traje el video anterior con toda esta situación del salario mínimo, reconociendo de mi parte que para que realmente los mexicanos alcancemos un bienestar, un poder adquisitivo, a como están los costos y el costo de la vida, en el 2019 necesitaríamos recibir de salario mínimo 15 mil pesos mensuales y de ahí para el real, ¿no? El alza al salario mínimo podría aumentar precios y la informalidad laboral, dice este artículo del economista. Se prevé que la economía mexicana no presente un crecimiento para el cierre del 2019 y redujo su expectativa del Producto Interno Bruto del 0.10%. Sí, pero lo que no toman en cuenta muchos de estos medios especializados es de que mucho del dinero ya se está utilizando de manera honesta hacia donde más se ha requerido, o sea, por lo tanto, se está invirtiendo. Mientras que para el 2020, dicen, contempla un avance de apenas el 1%. Esto no importa, mientras los asuntos en economía, este aumento al salario, que por supuesto es positivo, pero que aún está muy lejos de llegar a realmente contemplar, cubrirnos las necesidades para sobrevivir apenas. Muchos mexicanos nos hemos tenido que ver muy negras por la falta de oportunidad de trabajo, por estos salarios mediocres y también porque el país se llenó de informalidad. Y en la informalidad, ahí simple y sencillamente llegas a un territorio apache, donde estás únicamente queriendo el dueño del negocio, el dueño de la empresa, que le estés bese y bese la mano, ¿no? Haciéndole, caravaneándole. Esas situaciones que son humillantes y que son mucho, muy injustas, también es otra mentalidad que en tantos mexicanos y mexicanas tiene que cambiar, sobre todo los quienes han tenido la oportunidad de comenzar y de tener negocios, y no solamente tenerlos, sino de mantenerlos, y además ser honestos ante su público, ante su clientela, sea el servicio que sea, con una buena, muy buena atención por parte de sus empleados, que de eso se fijan muy bien los dueños, los y las gerentes de cada negocio, o departamentos de recursos humanos, donde también la situación en nuestro país llegó a ser muy grave. Vamos a pasar este fragmento de la conferencia de hoy, donde habla el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y donde se nos expone cómo también quedó esto muy derruido, muy injusto, el salario a las personas que están dentro de la policía, y que en México esto también sigue siendo un chilaquil. Serían más retirados de este parámetro internacional, Baja California, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Morelos, Guanajuato, Chihuahua, Puebla, Jalisco. Aquí queda la gráfica. Adelante. Bueno, ¿qué porcentaje de policías están certificados? Esto es muy importante. Hemos dicho que no se puede combatir al crimen organizado con el crimen uniformado. La certificación es una valoración fundamental sobre la calidad de las policías. ¿Qué porcentaje de policías? Aquí están marcados los que tienen el mayor número de policías certificados. Está Querétaro con el 96 por ciento, Guanajuato, Colima con el 86, Guanajuato el 81, Baja California el 81, Durango 7, 6, Aguascalientes 7, 3, Morelos 7, 1, Oaxaca 6, 7. El promedio nacional es 46.3 donde está San Luis Potosí y a partir del promedio nacional vienen los que menos policías certificados tienen, Jalisco, Tlaxcala, Baja Sur, Ciudad de México, Puebla, Sonora, Nayarit, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Coahuila. Ahí está el mapa de calor. Adelante. ¿Cuánto gana un policía operativo? Es las cifras que tenemos registradas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. San Luis Potosí es el máximo con 21 mil, 190, Sonora con 19 mil, Baja California 18, Jalisco 17, Chihuahua 17, Nuevo León 17, Zacatecas 16, Guanajuato 15, Guerrero 15. El promedio son 13 mil 187, hablando de las policías estatales. Los más bajos son Tabasco con 6 mil, Oaxaca, Baja California Sur, Tlaxcala, Ciudad de México con 9 mil 800, 10 mil pesos, Chiapas, Morelos, Nayarit, Michoacán y Campeche. Adelante. ¿Cuántos policías hay por cada mil habitantes? Bueno, esto es a la inversa en sentido positivo. Qué inaceptable y qué injusta está prevista la situación y que también es otra de las cuestiones que en nuestro país se ve cómo se manejaron las cosas de una manera sumamente irresponsable y que cada estado, así como lo vimos en la gráfica San Luis Potosí, cuenta con 48% de policías certificados y son los que mayormente ganan 21 mil pesos. Tamaulipas, que fue un estado que ha representado también un alto índice de seguridad, ganando los policías 14 mil pesos y es un 31% de sus fuerzas que está certificado. La Ciudad de México gana 9 mil 800 pesos con 14% de policías certificados. O sea, Michoacán ganan 10 mil pesos con un 46% de los elementos certificados. Querétaro es el mayor estado con el mayor número de elementos certificados, con el 96% y ganan 15 mil pesos. O sea, es totalmente incoherente e insensato en el estado de México. Otro estado que también ha sufrido mucho por la inseguridad es un 62% según esto de elementos certificados, ganando 12 mil pesos. Es una situación que por supuesto el gobierno se tiene que abocar y los gobernadores han resaltado por su ausencia en cuanto al concepto del interés que deberían de tener estando acompañando, estar dentro de las juntas del gabinete de seguridad, porque esto no se trata de que esto es el patio de cada quien y yo aquí manejo las cosas como se me den la gana y menos en estos asuntos que son 100% responsabilidad de cada gobernador. Marco Cortés, el dirigente del PAN, donde mayormente en Guanajuato ahora es donde hay una cifra muy alta en cuanto a la inseguridad. Fíjense lo que es Guanajuato, Baja California Sur, que apenas acaba de agarrar a Bonilla como gobernador por parte de Morena. Vamos a ver qué sucede con él. Dice, luego, luego a tratar de cubrirse las espaldas. El gobierno de México debe asumir su responsabilidad y en lugar de culpar a los gobernadores, debe hallar soluciones y resolver sin pretextos la peor crisis de inseguridad que ha vivido Marco Cortés, resaltando algo que los panistas tienen, su grave y gran irresponsabilidad y además su gran inmadurez, porque esto no puede ser retomado porque no se nos puede borrar el gobierno tan terrible de Calderón quien le dio un palazo a lo tonto al avispero y donde tantas cosas que después salieron llegando hasta el 2014 en el gobierno de Peña Nieto con lo de Ayotzinapa. Así las cosas, o sea, es tratar de buscar apagar el fuego con el fuego, tratar de buscar taparse las espaldas únicamente lanzando tweets, pero resaltando esta inmadurez, esta falta de objetividad, su personalidad negativa, tóxica. Realmente muy lamentable que en México, por eso las personas tenemos que crecer en número informándonos para en el mapa político en el 2021 erradicarlos. Ya basta de este tipo de grandes burlas y además de que nos hayan demostrado con esos gobiernos de Fox Calderón y sobre todo el de Peña, pero que ningún otro sexenio priista nos sirvió realmente al país tenemos que aplicar la cuestión de nosotros como ciudadanos, sí velar por que en México tengamos realmente gobernantes de adeveras políticos que realmente tengan ese espíritu patriota. Se complementa con lo que dijo nuestro presidente que le hicieron una pregunta posterior con lo mismo. Con transparencia, no ocultando nada. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada. Cuando no hay participación de los gobiernos locales, pues nosotros tenemos que suplir, no puede haber vacíos. Los vacíos de poder no deben de existir, sobre todo cuando se trata de la autoridad, porque los vacíos siempre se llenan por la autoridad o por otros. Entonces, no hay que dejar vacíos. Si no se está teniendo resultados, hay que reforzar qué es lo que estamos haciendo en los municipios donde tenemos más incidencia delictiva, es donde hay más presencia de la Guardia Nacional y donde nos están ayudando más, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa. Es muy lamentable y sigue mostrando que precisamente el PAN, PRI, PRD, llegaron a este país únicamente para el privilegio y no para servir. Un gobernador, un presidente de la República, las dependencias, todas las personas allegadas al gobierno, tienen que llegar a servir a México, a cada uno de los mexicanos y a cada una de las causas. Gobernadores del PAN, PRI, PRD, no van a las reuniones de seguridad, así lo dijo Alfonso Durazo. Frente al presidente, nuestro presidente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana recordó que para lograr la coordinación de todas las instancias vinculadas con ese rubro, sostienen reuniones estatales y en las 150 regiones en que se ha dividido el país, las cuales aumentarán a 200 en el 2020. Esto se trata de Miguel Aiza González, gobernador sustituto de Alejandro Moreno Cárdenas, desde el 13 de junio del 2019, quien se supone que asiste a las juntas del Gabinete de Seguridad, por Campeche Diego Sinúe Rodríguez Vallejo de Guanajuato, cuya entidad encabeza casi todos los, esta situación de alerta y de seguridad en el país, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, el michoacano Silvano Aureoles Conejo y Javier Corral Jurado de Chihuahua. Desde Palacio Nacional, Durazo Montaño detalló que en la lista de inasistencias también se encuentran de Aguascalientes, el PAN, Querétaro PAN y Quintana Roo, que es del PRD, liderados por Martín Orozco Sandoval, Francisco Dominguez Servién y Carlos Joaquín González respectivamente, esto denota que realmente sufren de una gran, gran falta de responsabilidad, una ausencia de patriotismo y vayan ustedes a saber qué que veres, entonces tengan con estas células que manejan todos estos actos ilegales, ilegales, ilegítimos, porque eso es lo que acusa. Amigos, amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por sus suscripciones, por sus likes, por el hecho de estar revisando mi página principal de dos a tres veces al día, por ver los videos completos, créanme que necesito más que nunca de su apoyo en ese sentido, ver los videos completos, y ahí están mis listas de reproducción con tantos temas, acompañando y en todo sentido apoyando y apuntalando nuestra cuarta transformación, ahí están, ahí se encuentran, no se queden en las sombras con ningún tipo de información, todo lo que elaboro siempre es relevante, importante o que valga la pena en cada uno de mis videos y cada uno recibe un tratamiento distinto. Que estén muy bien, mandándoles un saludo fraterno por aquí, nos vemos a las ocho de la noche hoy, nuevamente tendré el gusto de tener como invitada a la macuspanita, y esperando entonces que vengan para escuchar nuestra plática sobre también más asuntos de nuestra cuarta transformación. Que estén muy bien, hasta la próxima. ¡Gracias!